Buenísimas noches. Seguimos aquí el Sábado Felices. Hemos llegado a nuestra generación H. Este segmento me encanta porque aquí estamos buscando la nueva generación del humor. Y nos tiene muy entusiasmados porque hay mucho talento, hay muchos niños que... Bueno, esta historia tiene, además, yo sé que va a tener un final feliz para todo el mundo. Y quiero recordarles algo a nuestro querido jurado que hoy está, obviamente, Carolina Acevedo, Daniel Sanferno. Que al final de esta temporada, el niño o niña que sea ganador o ganadora de la generación H. Uy, es que esto a mí me emocionó mucho porque Sábado Felices se va a encargarte de sus útiles escolares y de su educación durante este 2024. Pero eso no es todo. Eso no es todo. No, 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 no. El ganador o ganadora hará parte del elenco de Sábados Felices en un año, en este año. Bueno, entonces esta vez están preparados para ver a los tres niños. Dos de ellos van a pasar a la siguiente ronda y vamos a ver cómo les va con el tema del TikTok. Recibimos en primer lugar a María Clara Rodríguez de Bogotá. Ella tiene 12 años. Su padrino es Barbarita César Corredor. Un aplauso para María Clara. ¡Bravo! Mi César. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Pasa por aquí, por favor. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? Súper emocionada. ¿Tú sí eres TikToker? ¿Más o menos? Pero bien, ¿y cómo te fue con el TikTok? ¿Qué tuviste que hacer? Muy bien. Tener en cuenta mucho el lipstick. El lipstick. Claro. Y eso es difícil, ¿no? Sí. ¿Qué personaje interpretaste? Apiroberta. Apiroberta. Sí. Ah, mira qué bien. Y lo hiciste, demoraste mucho, tuviste que repetir. ¿Qué tan...? Lo hice cinco veces para tener, claro, muchas opciones. Lo que tomé más en cuenta es que allá habla mucho con el público. Gesticula mucho, utiliza mucho sus manos y así. Como alguien que estoy conociendo yo en este momento, que hace más o menos lo mismo. Entonces, ¿te parece si vemos el TikTok a ver cómo te fue? Claro. Vamos, vamos a ver. Yo me fui metiendo en este mundo, pues, de la culinaria, este mundo de la gastronomía. Oiga, y todos mis ahorros. Me compré una freidora de aire. Pero le hace homenaje a su nombre, porque solamente le pudo echar aire. Mira. La situación está muy difícil. Yo no tengo plata. Con decirle que tiene más plata una alcancía en el Congreso que yo. Mira. Un aplauso para Mariana. Mariana, a ver. Rápido. Quiero aprovechar y preguntarte tú. Aprovecho un segundo. ¿En qué curso estás tú? En sexto. En sexto. ¿Y cómo te va bien en el colegio? Muy bien. Muy juiciosa. Muy juiciosa. ¿Eres la más popular del curso? No la más popular, pero mucha gente me conoce y ya me había visto en tele. No, mejor dicho, ahora sí se nos complicó. Claro. ¿Qué le dices a 12 años? ¿Por qué la gente te ha visto en tele? Yo quiero saber. Porque yo he hecho comerciales, miniseries y distintas cosas. Ok, ya entiendo todo. Porque tú eres una actriz en potencia. Sí, sí. Es increíble. La naturalidad con la que haces todo, tu gestualidad, tu forma de decir cada texto y de sentirlo. Eres una mini actriz. Ay, gracias. Así que ya entiendo porque ya te han visto en televisión, ¿no? Es que tengo un gran ejemplo. Además, tienes un padrinísimo. Y ¿sabes qué, Caro? La disciplina. Señor. Te felicito, hermosa. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Tú has tomado clases de actuación alguna vez? Sí, señor. Ah, verdad. No. No he tomado clases de actuación. Es espontáneo. O sea, esto es tu naturaleza. Sí. Plenamente, únicamente. Sí, sí. Verme cuando yo era chiquita, que era así, como súper natural, y luego estudié. Y si te gusta y te vas por ese camino... Sí. Me impresiona, primero, el nivel de detalle que tienes para las cosas. Y segundo, la capacidad de expresión, por ejemplo, con los ojos, con la mirada, con las cejas, como con cosas muy de detalle, que es lo que hace una actriz, actriz. Impresionante que no hayas tomado clases. Tienes mucho talento. Muchas. Gracias. Un aplauso para Mariana y para su padrino César. Muchas gracias. Así seguimos tomando clases. ¡Gracias! Vamos a darle la bienvenida a la madrina de la gordita Fabiola. Ella viene con su ahijado, un niño, además, muy talentoso, de 14 años, de Barranquilla, Colombia, Samuel David Villanueva, Samu Caribe. ¡Buenas noches! 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 Bueno, ah, Samu, ¿cómo va la vaina? ¡Excelente, excelente! Aquí vacilándose. ¿Cómo le has pasado? ¿En qué curso estás tú? Noveno, voy para noveno. ¡En noveno! ¿Y cómo bien? ¿Juicioso en el colegio? ¡Ay, nada! Uy, Samu, ¿por qué? Mucha fallacería. Lo que pasa es que ella me tiene en la mano. Yo soy muy famoso y entonces ella me tiene en la mano. No, mentira. ¿Desde los cuántos años estás tú con este cuento de meterte con el humor y eso? Desde los cinco años prácticamente empezó esta aventura, esta carrera. ¿Tú que tienes 14? ¿Tú debes ser tiktokero? ¿Algo de tiktok? Ahí intento. Ahí intentas. ¿Pero te gusta ver tiktok? Claro, por supuesto. Y te diviertes mucho, me imagino. ¿A quién te tocó interpretar o qué escogiste? Bueno, yo escogí al de Golor, a Lucumí. A Lucumí, a Lucumí. Y Gordita, ¿qué tal lo viste? Muy bien, muy bien. Para mí él es un artista por donde se mire. Además, por si no lo saben, toca piano. Me encantó. Cuando lo visité en Barranquilla, toca piano, pinta. No puede ser, tú es un artista. Samu, buena. Vamos a ver tu tiktok, ¿te parece? Sí, el lipsing es perfecto. Bueno, vamos a ver, aquí está Samu Caribe. Y el otro día mi primo, el brazo Leonardo Rutia Carabalilla, un coro ángulo prim-brá. Llego y me dice, ¡ay, Lucumí! Ay, primo Lucumí, yo necesito que, por favor, me vengas a fotografiar unos 15 años. Yo le dije, ¡ay, yo que vende yendo por allá! Si a muchos yo les fotografío 40 minutos, 15 años, eso ya es mucho tiempo. Claro, ni que yo no tuviera nada que hacer. Bravo, Samu Caribe. ¿Te dijo algo Lucumí? Me dijo, ¡ay, Dios mío bendito! Ese pasito me despelucó. Entonces, claro, oímos, ¿qué crees? Que Lucumí se tenga porque le pueden quitar el puesto. Ya cuñan de Lucumí. Me parece impresionante. Tú, tú, el lipsing está perfecto. Tú eres un artista, eres súper histriónico, eres un humorista innato. Eso lo tienes en la sangre. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Que me encantó. Que tú sabes lo que eres y lo que te falta por ser. Así que... ¡Felicidades! Oye, ahí te veo muy meloso con la madrina. Estás con una leyenda del humor. Cuéntame, ¿qué le has aprendido a la madrina? ¿Qué te ha impresionado de ella? Ya que has tenido la fortuna de conocerla muy de cerca. Lo que puedo decir de esta hermosa y talentosa dama. La verdad es como el vino. Entre más vieja, más sabrosa. Y bueno, pues... ¡Fulilla! 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 Bueno, a pesar de ese filopo... Sí, de nada. No hay que negar. ¡Fulilla! 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 Bueno, pues como siempre estamos muy bien, realmente es un tipo que tiene un talento natural para el humor. Me impresionó de este sketch o de este TikTok en particular el lenguaje corporal, no solo gestual, sino corporal, para poder parodiar a la perfección la pieza de Lucumí. Y no eres un tipo que, por naturaleza, te conectas con la gente para hacer la redicha. La voy a decir que, por naturaleza, ¿verdad? Sí. ¡Ah, ya ven! ¡Bien! ¡Sábado Caribe! ¡Un aplauso para la bonita! Y para Sábado Caribe. Llegamos al tercero de la noche aquí en La Generación H, en La Nueva Generación del Humor. La Generación del Futuro está aquí en Sábado Felices. Sin lugar a dudas, vamos a recibir con un fuerte aplauso el padrino de Lucumí. Él es un jovencito de... No Lucumí, el jovencito del cual él es padrino, que tiene 11 años, que es Juan Jacobo González. ¡Jaquis! Por favor, adelante, Jaquis. Hasta el bailecito te lo aprendiste, ¿no? ¿Cómo has estado? Súper. ¿Cómo te has sentido, Jaquis? ¿Bien? Sí, bien. ¿Tú tienes...? ¿Cuántos años tienes tú? 11. 11 años. Bueno, esta experiencia aquí en Sábado Felices, ¿cómo la has sentido? ¿Cómo la has pasado con tu padrino? Chévere, mi padrino, el mejor. El mejor. Gracias, gracias. Lo mejor es que somos igualitas, entonces... Sí, sí, sí. Nos confunden. Por lo menos el peinado va bien. Sí, sí. Sí, el peinado va bien. Bueno, ¿a qué te tocó interpretar o qué quisiste? ¿Qué escogiste? Eh, yo interpreté a Barbarita. ¿A Barbarita? Ah, mira, qué chévere. Vamos a ver, Luco, ¿qué tal? ¿Cómo lo viste? Sí, bien, bien. Mi pupilo. Un bacán. Un bacán. Bueno, entonces, Jaquis, vamos a ver las imágenes y aquí está el TikTok de Jaquis. Yo no es que sea chismosa, pero hay información que sea pecado, pero aquí Miguelito, que no ha tenido para comprarle a la mujer ni siquiera una bicicleta de segunda, a usted sí le va a comprar un caballo de primera. ¿Cómo le parece? Pero, ¿cómo así? A ver, tú me dijiste que eras viudo. O sea, un poquito. Ay, ¿viudo? ¿Y viudo? Ay, pues, ¿cómo le parece que yo hice una llamada al más allá y me contestó su ex señora? Y resulta que viene para acá, no como alma que lleva el diablo, sino como alma que trae el diablo. Ahí viene. ¡Aplausos para Jaquis, buena! Bueno, Carolina Acevedo, ¿cómo viste a nuestro querido Jaquis esta noche? Nuestro querido Jaquis es súper histriónico, ¿no? Hace sus caras, lo dicen todo. Y además tú manejas como una calma, una calma que se transmite ahí en ese TikTok que tiene tanto texto y tanta gestualidad. Pero es esa gestualidad y ese texto manejados desde la calma. Divino. Me parece, tú me pareces divino también. Todos son divinos, son demasiado talentosos. Te felicito porque, mira, hiciste una gran barbarita. Gran barbarita. Y además no tuvo que ponerse peluca. No. No se puso peluca, le pisaron el pelo y ya. Con eso era un poco de pintada. Con ese pelero. Está bien. No, yo creo que tú te diste cuenta que apenas apareciste hiciste reír. De entrada, el vestuario, la interpretación del personaje de barbarita, la modulación que es tan importante en TikTok para que el lip-sync sea perfecto. Todo lo hiciste de una manera impecable. Es decir, no hay nada que objetar. Impresionante. Muy bien. Muy bien. Aplausos para Javi, para lo que unía a nuestro jurado. Y es tiempo de nosotros decirles a ustedes que mientras Carolina y Daniel se ponen de acuerdo y hacen su deliberación, nos dicen cuáles son los dos clasificados a la siguiente ronda aquí en Generación H, le decimos no se vayan porque aquí el humor sigue y continúa en este programa que se llama... ¡No lo que hiciste! Aquí estamos en una parte importantísima de nuestra Generación H. Aquí el jurado no se ha puesto a ganar, no, mis días, si se pusieron de acuerdo. Ya sabemos, un aplauso muy grande para nuestros niños, para los padrinos. Y tú, mi hija, tu sapo, la gordita, para Clara y César. Este es el momento caro, Daniel, donde uno dice, bueno, dos pasan a la siguiente ronda, pero aunque yo sé que suena cliché, ustedes en casa dirán otra vez el gato va a decir lo mismo, pero es verdad, que no pase a la siguiente ronda, igual es un gran ganador porque ha tenido una exposición muy grande aquí en Sábado Felices. Esto es una importante plataforma, vitrina a nivel nacional e internacional. Entonces, Caro, Daniel, los oímos atentos. Y también son muchas puertas las que se abren después de esto, así que es una gran ganancia. El aprendizaje, esto es una universidad, un curso intensivo. Con estos señores, claro, así es. Empieza, Daniel, le voy a dar la palabra yo, porque yo siempre... A ver, Daniel. Primer clasificado. O clasificada. Nuestro primer clasificado es... ¡Samu! ¡Samu! ¡Venga, venga, venga! ¡Súper! ¿Qué le dices a tu madrina? No, pues agradecido que me haya tocado con esta bella señora, porque es una... es una leyenda. ¡Una leyenda viva! ¡Una leyenda viva! Hace parte de la historia y de la prehistoria. No, mentira. Déjemoslo ahí, déjemoslo ahí, porque ya pasaste, tranquilo. Un aplauso para Sam. Gracias, Sam. María Clara. Jaquis. Nada, nervios. Todo bien, todo bien, todo bien, ¿sí o no? Jaquis, concentrado. María Clara, ¿bien? Vamos a ver qué dice Carolina Sebel. Y el segundo es... Jaquis. 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 Felicidades, mi querido hacker Éxitos Un aplauso grandísimo para María Clara Claro, claro, quería decirte algo Mientras llegan los regalos que tenemos para María Clara Yo te quiero decir que ojalá algún día en un proyecto tú seas mi hija De verdad, me encantaría Ojalá en algún proyecto tú trabajemos juntas Qué delicia Y hoy lo decreto y así va a ser ¿Quieres decirnos algo? ¿Quieres contarnos algo? Que fue una gran oportunidad que solamente estar en Sábados Felicidades es algo muy importante Abre muchas puertas Hay que seguir adelante y pues vendrán las cosas, ¿no? Un aplauso para María Clara Mira Mira, de parte de Sábados Felices Regalos para ti, no te vas con las manos vacías Bienvenida siempre Y te queremos mucho Nuestro respeto porque eres una dura Un aplauso grande para María Clara A nuestro programa, muchas gracias a ustedes, no se desconecten por acá, ahí tenemos más alegría Aquí seguimos con este programa que se llama... ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!